Gracias a Dios, nosotros no tenemos mayores problemas en la relación, pero como le decía al principio, este mecanismo consolida, nosotros tenemos en esta versión una innovación que incorporó el Perú y es que los ministros tienen entrevistas bilaterales antes del inicio de los trabajos, lo que también seguramente va a promover nuevas iniciativas en reuniones que puedan hacer directamente los ministros y que seguramente incorporaremos al gabinete.